Les habla el Ministro de Salud, pero no solamente les quiero hablar como ministro, sino como un ciudadano más, como un par más a ustedes que están muy preocupados por lo que está ocurriendo. Atravesamos la situación más crítica desde que la pandemia inició. Hay nuevas variantes del virus que están circulando entre nosotros y que hacen que este virus se transmita mucho más fácilmente. Incluso estamos viendo personas más jóvenes que están ocupando campos en las unidades de cuidados intensivos. La semana pasada alcanzamos reportes de más de 1.100 casos diarios. Este día estamos alcanzando una cifra récord de casi 1.800 casos en un solo día. Ustedes saben que la disponibilidad de camas de cuidados críticos está muy limitada. Hemos llegado a tener solo 5 o 7 camas disponibles en los últimos días y si seguimos a este ritmo de la curva, es posible que en los siguientes días ya no queden camas. Lo que les quiero decir es que no aflojemos en este momento. La situación hace que el esfuerzo de cada uno sea crucial para cambiar el camino a esta curva y que los contagios no sean tan ascendentes como están ocurriendo en este momento. Yo sé que estamos cansados. Sé que han sido muchos meses, pero cada uno de nosotros es protagonista de esta historia que estamos escribiendo. La estamos escribiendo juntos y juntas. Les pido así con el mayor respeto que ustedes me merecen y el cariño también que se merecen por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos, por nosotros mismos. Hagamos este esfuerzo en este momento crítico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!